¿Qué es Gotas de Esperanza? Lo que hago es que en la máquina logro que los vientos se encuentren y los mezclo de una manera inteligente para que se mezclen muy bien y la condensación se inmediata. Entonces al jugar con el punto de rocío yo puedo producir la misma cantidad de agua aquí o en el desierto. Y lo único que hicimos fue simular cómo se produce el agua en las nubes. Saber que Veolia está con nosotros nos da tranquilidad, nos da seguridad. Saber que podríamos contar con un cocheo, con una mentoría de la calidad de Veolia. La SenseQ fue la puerta mágica con estos asesores, con Veolia y además nos enseñó el camino para acelerar los proyectos de innovación tecnológica que tanto necesitamos en México. Y unir Gotas con la esperanza en cada familia, en cada comunidad que les permita modificar su estilo de vida y por lo tanto su significado de vivir día a día. Pero ahora con agua suficiente.